Rezando sentimientos y el de hoy es muy fuerte, lo abraza uno no lo suelta. La palabra emoción está un poco pálida hoy porque adentro tiene mucho más todavía para decir que el simple enunciado de emoción. Y la tristeza que debe ser la palabra más mencionada hoy en la Argentina y quizás en el mundo, también se hace una palabra pobre porque nada alcanza lo que nos sucede. Quizás la mirada tuya cuando nos encontramos, cuando me senté aquí y te dije no me mires así porque me voy a poner a llorar. Porque a veces las miradas transmiten eso, una intensa emoción, algo muy fuerte de adentro de las personas y a uno lo traspasa. Por supuesto estoy muy polmovido, me parece que Diego consiguió una vez más unanimidad. Nos regaló un día bueno, es decir un día en el que somos un poco mejores. Ninguna persona que esté mirando ahora la televisión o que esté enterándose de lo que ha pasado con Diego, deja de encontrar en sí mismo los mejores valores. Todos somos un poco mejor, gracias a la tristeza, gracias a la emoción, a la nostalgia y a la melancolía que provoca una jornada en la que estamos llorando a uno de los artistas más maravillosos y al más grande jugador de fútbol que este país de futbolistas haya dado. Así que este 25 de noviembre que en el calendario no dice nada salvo la muerte de Fidel Castro, un día insignificante, Diego lo va a hacer grande. Y a los que tenemos tantas divergencias nos va a ser más bueno. Por una vez, como en el gol a los ingleses, nos vamos a encontrar en algo que es unánime. Nadie puede apartarse. Hay que ser un ser muy especial, tener el corazón de piedra, ser un perro verde para no sentir que la vida nos ha llevado a alguien muy preciado, a alguien muy querido, pero a alguien que al mismo tiempo encuentra alivio, porque el adiós de Diego le permite entrar en la leyenda que Diego se merece. Como le pasó a Picasso, la vida de los grandes está hecha de alternativas, polémicas, etc., que parece que dominan ese aspecto de la vida, y Picasso es el garnizca, y Diego es el gol a los ingleses, y Diego es cada una de las cosas que ahora estamos viendo. El Diego que entra en la historia repetitivamente será este, el de sus grandes jugadas, el de sus momentos más inspirados, no el Diego que también le sirvió al periodismo, a buena parte del periodismo, para construir un nombre que siempre fuese vendedor. Diego está ahora entrando en la leyenda buena, la que se merece, porque yo lo pude tratar, vos también, pero yo tuve la intensidad de día tras día, de muchas horas cada día, dos veces en mi vida, para saber que Diego, el ser humano, estaba a la altura del Diego Artista. Pero por supuesto, ese privilegio no lo tuvieron los que ahora simplemente se conmueven, quiere decir que Diego trascendía a la necesidad de conocerlo, de tratarlo, de darle un abrazo, de darle la mano. Diego entró en la vida de las personas de una manera definitiva hace mucho tiempo, pero ahora se libera de otras cosas que le metieron a cada persona, de la historia y de la fama de Maradona. Así que por ese lado, verlo tan mal como estaba, siempre era un tema de mucha tristeza. Si no se iba a recuperar, si no podía ser otra vez, la sonrisa de Pelusa, el que canta como nadie ese tango en el que menciona a su mamá, quizás este alivio sea bueno para él y para los que lo queremos entrañablemente. Porque Diego era un dolor cotidiano en todo lo que estaba sobrellevando. Y Diego ahora está en paz, Diego ahora seguramente encuentra a lo que más se ha querido en su vida, que son su padre y su madre. Y esto para él quizás esté por encima absolutamente de todo. Y también para mí, que pude conocer particularmente a su papá, no a su mamá, pero estuve muy cerca de su padre y sé lo que significaba para su vida. Así que todo lo que nos va a inspirar el día de hoy es buenos sentimientos. El gobierno tuvo un momento también inspirador y en nombre de todos, de la tristeza de los corazones de la Argentina decretó este duelo. Y el fútbol negocio, el fútbol de la televisión, que nunca para por nada, ¿no, jefe? No, no. No, muchachos, hoy se detiene, no juega boca. Hoy para, claro. No hay partido, hay silencio.